¡Ay, exnovios! ¿Qué puedo decir? He tenido muchas relaciones pasadas y, bueno, he salido con gente muy... interesante. ¿Alguna vez has terminado con alguien y por qué? Sí, todo el mundo en algún momento ha terminado con alguien. No, me han agotado a mí. Me agotan a mí siempre. No, me votan. Sí, yo he terminado con alguien. He terminado con personas y han terminado conmigo. Sí, he terminado. Incompatibilidad de caracteres. Bueno, ¿qué te puedo decir? En verdad, mayormente siempre han terminado conmigo porque llega un punto en que en la relación, cuando ya tú estás cansado, como que se va perdiendo el interés de ambas partes. No, a mí nunca me han votado. Tú no te vayas a mi chula. Pero no. Siempre soy yo que voto. ¿Por qué? Porque la verdad, porque son muy buenos. Por bueno. Porque yo era muy fría y odiosa. Tengo un punto que ya como que se jaltan de mí y me dan para afuera. Porque entiendo que la relación no va a funcionar por X o Y. Porque uno madura, uno entiende lo que quiere, lo que busca. Antes uno andaba con un maldito gallo loco ahí, enganchado de la gente, sin saber lo que estaba buscando y hacía cosas malas. No pedía comunicación y lo votaba. Inconformidad. ¿De tamaño? No, de tamaño, no. ¿Cuál es la mejor forma de manejar a un ex? La mejor forma. Manteniendo distancia. Alejándolo. Darle su banda, distancia. Es simplemente alejándolo. Seguir su vida normal. Que esa persona siga por su lado y uno por el suyo. Hay que darle distancia a esa gente. Hay que darle tiempo. Si fue una relación intensa, pues no, lejos. Pero si no fue así, bueno, tú puedes tener una linda amistad. Si tú como mujer o tú como hombre te le desnuda, si tienes intimidad con alguien, es como muy estúpido que termine y ya di que no, yo no hablo con él, mi hermana. Poco hombre la ven usted desnuda, poco hombre la ven usted desnuda, con poco hombre usted tiene relación a menos que tú sea un cuero. Y ese tipo de intimidad no sea con cualquiera. Está bien que hayan terminado por X o por Y, te pegó lo cual, no, whatever. Pero siempre se mantiene como ese cariño, ese aprecio y uno tiene que aprender a dejar pasar la cosa mala y ya, y entender que fuera una relación y le desea a lo mejor del mundo. ¿Es cierto que donde hubo fuego, cenizas quedan? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Puede que queden su par de cenizitas. No, no creo. Y si queda, se le echa agua. Depende la intensidad de la relación. Es posible que haya mangado con un ex, pero no siempre quedan cenizas. Cuando yo digo ya corté, dividí y punto. Depende de la relación, se puede dar. Después que tú superas eso, ya ninguna ceniza se fue. A veces quedan unas cositas que hay que apagar con el tiempo. La ceniza nunca queda encendida por siempre, en verdad. O sea, la ceniza es ceniza. La ceniza es mierda, en verdad. Eso no influye. Síndrome del ex. ¿Has bloqueado a algún ex y por qué? A una ex sí, no a un ex. ¿Has bloqueado a una ex? Uf, pila de gente yo he bloqueado, pero ven acá. Es lo que te digo, tú tienes que tratar de barajar el mayor contacto con ese tipo de personas que al fin y al cabo no te aporta nada. En verdad, no he tenido por qué. Me han bloqueado, sí. Yo lo dejo que vea que yo soy feliz sin él. No, yo no pierdo mi tiempo en eso. No es necesario, en verdad. Porque cuando tú publicas, ahí es que llegan todos los chismes, toda la negatividad. Ahora, si tú lo mantienes en los stories, que se borra cada 24 horas, la gente no tiene pendiente de eso. Si no funciona en el momento, yo entiendo que a eso hay que darle un corte delay y dejarlo ahí. Y bloquea a todo el mundo, porque es que al final eso te puede traer problemas. No, si tú superas que no. No le he bloqueado, porque si la bloqueo, entonces ella no va a saber de mí. Al no saber de mí, no se va a mortificar. ¿Por qué no? Porque a mí no me interesa que sea un buen enemigo, o sea. ¿Y si se ponen intensos? Te dije ahorita, duro dos horas en responderle, no lo repundo. Síndrome del ex. ¿Has vuelto o volverías a tener una relación con alguna ex? No creo. Te diría que depende. En el pasado, en el pasado. Pero ya no. No. ¿Para qué? Yo volvería, sí, pero no con ninguno de los que han sido mis ex. Y para finalizar, ¿cuál es tu consejo para esa persona que esté en tu vida ahora para que no se vuelva un ex? No sean infieles. Que me dejes ser yo, que no trata de cambiarme. Recordarte que fue eso en que un principio nos hizo empezar la relación y mantenerlo así. Que me trate bien, como una dama, con respeto. Yo entiendo que para que alguien no se vuelva mi ex, tiene que saber rapar bien. No, mentira, eso no va. Lo mejor es seguridad de sí mismo y honestidad. Cuando el hombre es seguro, el hombre te da libertad, te deja que tú seas, no te absorbe, no te... Eso es lo mejor. A veces dejamos cosas o no decimos cosas y se va creando como un... Es como el goteo que va dando hasta que se hace un hoyo o hasta que la persona explota y te manda a la... Eso mismo. Mierda. La base de toda relación es comunicación. Si tú no tienes una buena comunicación con tu pareja, si tú no le dices lo que tú sientes, lo que te molesta, lo que te gusta, creo que nada funciona. Para que una persona no se vuelva tu ex, tiene que haber comunicación, tiene que haber intimidad, mucha intimidad. En la intimidad es la gente, intimidad no es una cabaña y da para abajo una gente. Intimidad es tú conectar de verdad con esa persona, con sus sentimientos, que esa persona no tenga miedo de pedirte cosas y que tú no tengas miedo de decirle cosas. Estamos en una generación donde tú te metes con una tip y tienes miedo de preguntarle si le gustó o no le gustó. Pregúntale lo que usted quiera. La comunicación es importante. Si la tipa es aquí, ya pregúntele. Si no te quiere decir, dele banda. Porque eso quiere decir que ella quiere tiempo para decirte lo que siente. Diga lo que quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le molesta. O sea, esas cosas que siempre mantengo una comunicación constante. Porque uno no es adivino para estar adivinando lo que la otra persona quiere o que no le gusta, lo que le gusta. Que llene los espacios vacíos. Que yo... No, no, no. Lo voy a poner mejor. Lo voy a poner mejor. Ok. Que él trate de complacerme en ciertos años. ¡Ah! No, 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 no. Lo está tomando. Ahora lo vas a hacer. Ok, arreglalo de nuevo, tomate. Yo sé que si bien lo ves, lo va a entender. Obvio que lo voy a entender. Obvio. Ok, no. Te llené un espacio para que te satisface. ¡No, Joan! O sea, sí, pero no necesito lo que estás pensando. Complícate. Un ejemplo. Si yo le pido tiempo, que me complazca con el tiempo. Eso, que me dedique el tiempo que yo me merezca, que me trate como lo que soy, una reina. Habla gente de cultura, me quedan de preguntas de que si yo tuviera la oportunidad de regresar con una ex y yo volviera. El hombre hombre nunca vuelve con una ex. El amor propio debe ser más grande a cualquier amor que tú puedas sentir por cualquier otra persona. Y nada, cada quien debe tomarse su tiempo. para encontrar la persona correcta. La razón es muy simple. ¡Porque no, 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 no! ¡Dígale que no es azarosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!